Hey buas todos guapisimos 152Geta777 en un directo de minecraft y el dia de hoy nos encontramos en una de vuestras modalidades favoritas de mather misterian compañero de el SOSIDER ni de que os diga os diga os diga os ingresa la baboooooooooooooooooooooooooo Y antes de comentar este video si queréis que sigamos trayendo esta y otras modalidades al canal dejad un buen like y si llegamos a los 7777 mañana mismo o tal vez no, a ver si se bude el horario se bude el horario que tengo aqui Otro dia A ver, mañana no, mañana toca, no sé que toca ¡Mañana la encaste, mañana! Mañana sí, Minecraft, Minecraft, pero todos se convierten diamantes Lo tendréis mañana si lo petáis a me gusta Dicho esto y ahora sí que sí, ¡Soy inocente! ¡Como yo! ¡Y yo! Uy, hay cosas sospechosas en vuestra cabeza No, la verdad, yo soy inocente de la vida Han cambiado cosas del mapa Han cambiado cosas, y verdad que se ve diferente Pero puede ser por los cheaters que tengo instalados ¡No, mira! Han puesto aquí una de estas de agua Sí, sí, han puesto un... ¿Cómo se llama? Un este de agua, exacto, tú lo has dicho ¡Un pirón! Una boca de incendios, una boca de... De ese exacto De ese exacto ¿Cómo se tiene coche? ¿Quién es el... Yo, yo tengo coche ¿Y eso se lo asesino? Si no tiene ni carnet, ni hijo Vale, por aquí seguimos avanzando ¿Erni, tú tienes carnet de coche a todo esto? Claro que sí ¿Nunca te has visto conducir? Ah, no, es verdad que... Eh, mi ticket de parking, Jesús, por favor Toma, aquí lo tiene, señor Yo creo que es Jesús Perfecto ¿Dónde están mis nenes? ¿Alguno de vosotros está? Acabo de ver el primer asesinado Mi ticket de parking Es verdad, eh Hoy día, hoy Hoy día, hoy Más tonto, ¿no lo hace? Nadie es el asesino para poderlo matar, por favor Pero vamos a ver No, 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 no Cuidado, quitaos del centro Cuidado, que explota Pero esto es nuevo, ¿no? Pero escúchame, aquí hay cosas muy extrañas ¿O me está apareciendo? Explosión, explosión ¿Quién es el asesino? ¿Alguien mata a alguien? Pregunto Vale, podemos salir ¿No puedo salir? Aquí hay un cristal Mira, ¿qué tal? Este almacén también tiene cosas nuevas ¿Has visto? Eh, sí, sí, Jesús En cualquier momento te puedo ver ¿Dónde estás? Y... Está detrás tuya Está aquí detrás Vale En este almacén Mira, esta habitación es nueva Es nueva, es verdad, es verdad Sí, sí, me está llevando Muy sospechosamente ¡Entra, entra aquí! Vale, chicos, chicos Póñanos aquí en frente de la cámara Que voy a grabar esto Aquí, aquí, aquí En el croma, en el croma En el croma verde ¿Estáis en el croma? Voy para el croma Pensé que yo soy el asesino Por todo lo que estoy diciendo Pero no Solo os quiero... Eres el asesino Os quiero grabar Habría matado antes, eh Os habría matado Pero escúchame Os habría matado Pero ya Es raro, eh Es raro Tengo flecha Simplemente Activo esto Es que quiero ser camarógrafo A ver Perfecto Hola Estoy grabando Hola Grabando un asesinato A ver si os mata a alguien A ver, ninguno ¡Gol! Espérate ¿Quién ha matado? Es la chica Es la chica Es la chica No, no, no ¡Sí! ¡Es la chica! ¡Ah! ¡Muerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Escucha, escucha Estaba en la cámara La he grabado La he grabado ¡Ya está! ¡Madre mía! Grabo un asesinato Espectacular Espectacular la paciencia que ha tenido La tía, ¿sabes? Que no ha sacado la espada, escúchame Soy un héroe, así te lo digo Mente fría, ¿eh? Mente fría, pero Vamos, más la tengo yo La mente Has matado un amigo tuyo Bueno, daño colateral ¿A eso sí? Y a mí también, se matan todos Ni daño colateral Eso no ha sido ni daño colateral Por aquí a la derecha A ver, ¿soís algo? ¿Detectives o asesinos? Sí, yo soy inocente Yo no soy nada ya, hemos roto Ernie es el asesino, como dato, ¿vale? Sí Ernie es el desgraciado Eso es verdad Eso sí que lo es Eso nadie se lo va a negar ¿Qué desgraciado no? No me hables, es la jera que hemos roto Estoy detrás de Ernie ¿Cómo que habéis roto? Uy ¿Qué habéis roto? Estoy detrás de los platos Vamos a ver, se llama Ernie Brake Para no romper Es que de verdad Es que de verdad Es que no lo pillan, ¿eh? Ernie Brake Ernie roto Ernie roto Ernie roto Tengo 6 de oro, 7 de oro ¿Seguro que no es ninguno de vosotros? No, no Yo no soy Oye, tío, creo que la gente últimamente tiene una paciencia como asesino que no es normal O eso son tontitos Tengo que saber jugar Es que ¿cómo vas a jugar? Es que ¿cómo vas a jugar? Ernie, te enseño un escondite, te enseño un escondite Uy Ernie, ven, mira Busca a Vegetta Enséñame un escondite Uy, 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 uy Es sospechoso cuanto menos, ¿eh? Sí, sí Traerlo aquí Mira qué escondite más guapo Sospechoso cuanto menos Voy para allá, pero no sé de qué escondite me hablan Ni sé dónde estás, también te digo, ¿eh? Como el vato Sí, creo que sí, ha muerto alguien ¿El bloque de diamante puede matar? ¿El bloque de diamante puede matar? Eh, ni idea Que es que me persigue alguien con un bloque de diamante No sé si me puede Chicos ¡Arcides, Arcides! ¡Corre, tú corre! ¡No pares! ¡Ve conmigo! ¿Es de diamante o es de cristal azul? Ahí me pillas Ahí me pillas Porque si es cristal azul es una barrera que hay en este mapa Vale, vale, vale Chico, Arcides, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Aquí Aquí los chavales Los chabuletas por acá No se pueden entrar, ¿eh? Mira, mira Vale Yo lo sé, yo lo sé todo No saltas tanto, tienes que tener un... Ahí es con el mayordomo, ¿eh? Venga, venga, adelante Aquí Mi nuevas patas, tú Esta es la zona ¡Oh, qué zona más secretísima! ¡Hola! Estas patas ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Es muy complicado, ¿eh? Ahí, al pixel Doble, doble salto, doble salto Es complicado que flipas Doble salto Salta en la esquinita y salta Vale, lo pillo, lo pillo Vale, lo pillo, lo pillo Es un parkour ¡Parkour! Vale Ahí está Y ahora, pues te vas a un lado o al otro Aquí Aunque de Jesús no me fío Ojalá hubiera sido el asesino Pero, ¿y dónde está el asesino? Se habría matado Vale No sabemos dónde está Pero nosotros nos escondemos aquí Somos unos ratanes ¡Eh! Ha muerto, vale Quedan pocos Traes el asesino Yo tengo arco Jesús, ni te preocupes Vale, yo me escondo Es muy... No me puedes meter ahí la flecha No ver ni intenta matarme No puedes Está complicado, ¿eh? Bueno, a ver Como lo hace con... Con una parábola nos va, ¿eh? Por poder puedo Por poder puede A ver Ya, claro No sé yo, ¿eh? Si quiero te mato ahora mismo Pero no quiero Yo por si acaso me he agachado Enni Por si te da que le da vegetal en la cabeza Enni ¿Quieres que dispare? No dispares, Enni Detrás de ti ¡Es ese, 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 ese! Ese no es, rata Uy, menos mal ¿Por qué era ese? ¿Por qué has dicho que era ese? Porque te he visto con un bloque azul Tenía un bloque de cristal Menos mal que me da cuenta Bueno, cristal, diamante Todo es igual Eh... Quedaos aquí, quedaos aquí Es el sitio más rastrero que hay Pero lo hemos encontrado Ernest, ¿no lo has desviado? Es que eres malísimo He desviado la flecha He desviado la flecha ¿Quién es? Yo tengo arco ¿Quién es? Pero si es el problema de eso Si estamos aquí escondidos No sabemos quién es Pero quedan 30 segundos Es ese que está ahí en la cama El que está en la cama Eso sí Puede ser que esté Es verdad que desde que ese tío está ahí en lo alto No ha muerto nadie Sí, sí, sí Tal cual ¡Es Travis Scott! ¡Es Travis Scott! ¡Seguro! ¡No, no, no! Pero... Pero... Eso sí, seguro no Que se le ha dicho por decir Pero vamos a ver Aseguraos antes de hablar Nada... Bueno, ya, eso también es verdad, ¿eh? No para de morir, gente Vale, eh... Quedamos en nueve ¿Se imaginan que soy yo? Y aquí... Hemos ganado ¡No! Porque estamos viendo gente muriendo Eh, ya hemos ganado 10 segundos Es lo más guarro que hemos hecho en tiempo Pero es otra victoria Cuidado que viene por ahí, a lo mejor, ¿eh? Madre mía, malísimo, malísimo Es el asesino más malo que he visto en tiempo, macho Pero, 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 malo Hombre, ha sido muy misterioso, ¿eh? Malo hasta decir basta Vale A ver, venimos a buena gente, ¿sabes? Y no quería matar a nadie Es verdad, ¿eh? Sí, tiene otra pinta Por eso, por eso mata a 5 o 6, ¿sabes? No juzgues un naranja por su... Por su cáscara Exacto Eso dicen Se le juzga por su cáscara Eh, vale En cuanto grabo, tío Es siempre inocente Es decir, en vuestros episodios Soy asesino, detective Asesino dos veces Mis vídeos Inocente, asqueroso Constantemente Aquí parece que lo he dicho Como si fuese culpable Pero has sido Héroe antes, ¿eh? Ya grabo un asesinato Es verdad, es verdad Tenemos miniatura y vídeos Y títulos Has sido camarógrafo Eh, bueno, ya buscaremos otro título Camarógrafo No sé, yo sí Bueno, me refiero a grabo un asesinato Eh, grabo un asesinato Grabo la matanza Grabo... La matanza ¿Quién? De eso sí Yo No lo sé porque me ha matado a distancia No lo he visto Que no se te olvide la G En grabo, ¿eh? Importante Pero sé alguien Que ha podido ver mi asesinato ¿Quién? ¿Quién? Arsilex ¿Arsilex? ¿Cómo? Es el asesino Arsilex Lo has visto, ¿no, Ernie? Que... Sí, 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 sí Hombre, me voy a apuntar con el arco Me quiere matar La última persona A la que me he muerto Es su asesino Eso está claro Es él, ¿eh? Es él Me está apuntando ¡Eh, rata! Me quiere matar, ¿eh? Me quiere matar Eh, no me lo creo que hago de hacer Te has quedado sin flecha, madre ¡Cállate! ¡No lo digas! Eh, ¿cuál de flechas tienes, tío? Pero es que eres tonto ¿Para qué dices nada, Ernie? Estás quedado sin flecha Me dice el cabezón Y está, eh, eh El Arsilex Se da la misma llamada Es Arsilex ¡Es Arsilex! ¡Pero si ya sé que es Arsilex! ¡Yo, que no soy yo! Arsilex, te acabo de ver Matando al Thanos Es algo de árabe ¿Cómo? Acaba de verte matando al Thanos árabe Me ha matado ¿Ha matado a Thanos? ¡Caro, caro, 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 caro! Ya nos lo decían ¿Dónde se ha dar con él? ¡Caro, que está barato! Que os mate a Thanos árabe Se lo asesina ¿Dónde se ha dar con él? La mataba a Thanos árabe, eh Que yo no mataba a ningún Thanos árabe Y ahora no ve Ahora no ve a nadie Dios Pues para no verle Lo ha enchufado uno, eh Hay que hallar a la mano Ahí, bonito No, Thanos árabe Ahora no ve Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, jesús Eh, despedido No lo esperamos de nivel, eh Despedido, pero como que está bueno No te callas, asesino ¡Cuidado, Ernie! ¡No! ¡No! ¡El puente! Voy a mordir ¡Ah! Ahí saltaron árabe Ya no ve nada Así es ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Ah! 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 ¡Que me dispara el otro! Con tranquilidad La vida Con el otro No se puede poner nervioso delante El asesino, eh ¡Nee! Se han palpitado los corazones ¡El arco está en el barco! ¡El arco está en la barco! ¡Viva! ¡Solo tú y yo! ¡Viva! ¡Viva bailar! ¡Viva bailar! Un poquito a poco Ven a por mí Pero si en este barco no está, Jesús ¡En la prueba del barco grande, Vegetta! ¡El barco, el barco, capitán! ¡Mueve en la barquilla! ¡Ostras! ¡Capitán! ¡Vara aquí! ¡Capitán! ¡De ojo, de ojo! ¡Un gran pirata te cojo! Vale, es por aquí ¡Ahí lo tienes enfrente! ¡Pero te quieres callar! ¡Te quiero! ¡Vamos a ver, Jesús! ¡Quieres dejar de decir! ¡Ya sé dónde lo tengo! ¡Bachote! ¡Dios! ¡Qué suerte tiene el asqueroso! Vale, uy, Arciles ¡Estoy animando a Arciles! ¡Arciles! ¡Mátalo, bacho! ¡Que me mato, tú! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Si caes, eh, eh, en verdad esto es un campeillo, ¿sabes? Porque si te caes al agua vas súper lento y te destrozan el aliento ¡Pero cómo ha llegado ahí si no se puede ir! ¡Que si se puede, pero que vas con... ¡Te da golpe pero no te mata! ¡Vamos a jugar la última partida porque es muy posible que me toque! ¡Hacino! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Escuchad! Ya no sé cuántos vídeos de Marder me sería grabado solo siendo inocente Es decir, otra vez inocente ¡Pues yo soy el detective! Podríamos hacer una ronda de interrogatorios ¡Si! ¡Jesús, lo veo! ¡Ronda de íntegor... ¡Venga, iremos a la zona de los árboles! ¡Venga, iremos a la zona de los árboles! ¿A dónde? Eh, vale ¿De eso sí? Vale Vale, es de Sossi, es de Sossi para empezar ¿Vale? Hola, pro Poneos ahí en los árboles Contra los árboles Estamos contra los árboles Lesos y quítate de aquí ¿Así de espaldas? De frente Vale, sospecho entre Ernie y Lesos y y te aseguro ¡Cacheame, jesús! ¡Así me pongo contra el árboles! ¡Cacheo, que cacheo! ¡Cacheo, espérate! ¡Cacheales! ¡Cacheame! ¡Estoy... ¡Vamos a la Lesos y sí señor! ¡Sí señor! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Pero es que tío, ¿se sabe cuándo es Lesos y está... Según habla? ¿Te lo digo en serio? ¡Que es súper cantoso! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡Sí, yo soy yo! ¡Es que cómo se puede por...! ¡Es increíble, chaval! ¡Es increíble que desperdicio de asesino! ¡Pero desperdicio! ¡Pero desperdicio! ¡Tenían que configurar el server para cuando te toque asesino Lesos y que no puedo hacerlo! ¡Soy detective! ¡Soy detective! ¡A mí me ha echado! ¡A ti te he echado porque ya está! ¿Sabes? ¡Eres un asesino muy malo! ¡Eso sí! ¿Os ha echado los dos? ¡Sí! ¡A vos, yo estoy aquí! ¿Y Jesús? Eh... A mí no, yo estoy aquí Y Jenny también Vale, vamos a juntar A mí me tienen que enseñar el parking, ¿eh? Venga, os enseño el parking Enséñame el parking Me va a matar a mí Me va a matar a mí porque he dicho eso, pero no soy yo, ¿eh? Es Jesús Sí Es que me están incriminando, pero bueno Confío ¡A ver! Tengo mis sospechas ahora mismo como detective Por fin me ha tocado algo, aunque sea en la ronda final ¡Vamos! Vale, ¿dónde está el parking, Jesús? ¡Aquí! Aquí al final, vente Aquí, aquí Es curioso que estemos hablando y no muera Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Está muy paradito el tío aquí Está muy paradito ¿Dónde estás, Jesús Christ? ¡Séllame el parking! ¡Ahí! Toma, señor, sellado Le ha sellado el parking ¡Séllale! Que te selle el parking A ver, sellámelo a mí, Jesús Toma Sellado Cójalo Cójalo, cójalo Eres tú ¡Que no crees, que no crees, que es y yo! ¡Que no es yo! ¡Que no, te has matado! ¡Mátalo a Joqueta! ¡Que no, te he hecho y yo! ¡Mátalo, matalo! ¡Que no ha salado mal el parking! ¡Eras tú! ¡Es así! ¡Eras tú! ¡Lo sabía, chaval! ¡Madre mía! ¡Cumu intentaba sin culparlo! En mi cabeza estaba Digo, si no es Jesús Tiene que ser el otro tontito ¡Pues, chicos! Hasta aquí el episodio de hoy Parecía que no íbamos a hacer nada Y al final Lo hemos sido todo Así que aquí nos despedimos, dejad un buen like si queréis más vídeos, y según mis papeles, mañana, eh, primera, mañana, no tengo tres, mañana toca Minecraft, pero todo se convierte en diamante, así que dejad un buen like, pero que toca, eh, hay que me ha tocado, a ver que me ha tocado, inocente, inocente, así que aquí me despido, un besazo, uy, y chao, hijo de su madre, y chao, chao, he visto la, he visto la zagaoria y acercarse, madre mía, adiós, joder, ni en las discotecas